Concejales on tour se denominó el reportaje que emitirá Canal 13 el pasado lunes y que tras una investigación periodística se descubría como un número importante de concejales viaja por el mundo bajo la carátula de capacitaciones. La comuna de altos pisos lamentablemente ocupa el tercer lugar nacional en estos cometidos, implicando recursos por más de 165 millones de pesos. Dada la relevancia del tema, el Ministerio Público ordenó una investigación. Sí, efectivamente a raíz del reportaje precisamente que salió en la televisión y que causó mucha conmoción en muchos aspectos, ¿no es cierto? Yo decidí, digamos en mi calidad fiscal regional, iniciar acá una investigación, pero con el objeto de esclarecer si en el caso de los viajes y todas estas giras efectuadas por los concejales de la comuna de altos pisos se han cumplido o no los requisitos legales. Hasta el momento la indagatoria abarca solo la municipalidad de altos pisos. Con ese antecedente nosotros abrimos la investigación y la lleva la Fiscalía Local de Altos Pisos en manos de su fiscal jefe subrogante, don Carlos González. No se ha extendido a otras comunas de la región. Sin embargo, el tema de los viajes y las capacitaciones es recurso habitual de los distintos municipios. Yo creo que la fiscalización que hace todo el mundo, incluso la fiscalización ciudadana, le hace un bien a la política. Que ya se sepan estos hechos, le hace muy bien porque también se evita que en escrupulosos hagan mal uso de los recursos municipales o en este caso los recursos fiscales. En mi caso, yo cuando asumí a la Alcaldía de Guara, yo hice un compromiso de no viajar nunca al extranjero, por ejemplo, a capacitaciones o a ningún evento de carácter de ese tipo, por lo cual yo lo he cumplido. Desde otros sectores se critica el abuso que estaría ocurriendo. Si hay una instancia de representación de un municipio en un país extranjero, tiene que estar presente. Pero, ¿tienen que ir los seis? ¿Tienen que ir los ocho? ¿O será suficiente uno o dos? Esa es la temática. Ahora, estas empresas que han hecho un verdadero negocio de estas pseudo capacitaciones, porque por lo que hemos visto en los reportajes no hay capacitaciones, y yo lo desconoco porque nunca he viajado el extranjero dentro de mis cargos públicos, claro que tienden a sospechar, claro que la gente, hay un malestar válido por parte de la comunidad con respecto a que se está abusando del cargo. Y esto es algo que se ha extendido no solamente a los concejales, y yo creo que de todas las comunas del país, sino que también a estos vagos de los cores, con sus turisteos y con sus tremendos viáticos, que a la larga no sepa qué sirven. Bueno, muéstrame un informe de algún concejal o de algún core que sirva para algo, que haya beneficiado a la región, que haya beneficiado a los ciudadanos, que haya dado solución a un problema. El reportaje incluyó la versión del Contralor Nacional, quien señaló que los concejales no están afectos a este beneficio. Yo creo que el Contralor General de la República se equivocó, total y absolutamente, porque la Ley de Rentas 2 dice que tiene que haber un ítem presupuestario para que los concejales vayan a tener cursos y seminarios en forma permanente. Lo que a mí no me parece adecuado es de que se gasten tantos recursos en viajes al extranjero. Para la comunidad en este tipo de acciones tiene alta responsabilidad el elector, que debe informarse para saber a quién elige. Yo creo que toda la población a nivel Iquique auspicio tiene que enterarse de todo lo que ellos pueden lograr hacer con su voto. Nos ayudan porque la gran mayoría de personas no saben o no van a votar. Entonces nosotros necesitamos que la población se informe un poco y pueden ir a votar. Nuevamente se produce una investigación judicial a raíz de un reportaje periodístico, que dejó al descubierto una práctica habitual y que muchas autoridades o exautoridades han practicado con total impunidad.